a esta sala internacional, yo soy Dayana Carolina, tengan ustedes un feliz domingo y bueno, tengo hoy la oportunidad nuevamente de presentarles esta maravillosa herramienta que a muchos de los que estamos conectados nos ha cambiado la vida. Veo a gente conectada de Perú, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, personas que se han enfocado en este negocio, lo han echado para adelante de verdad y a partir de una oportunidad se han dado cuenta de que esta herramienta puede ser sueños realidades. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla en este momento y les presento nuestra herramienta. Bien chicos, se llama Global Intergal o G-Boss. Somos socios estratégicos de una empresa que originalmente nace en Europa como un holding internacional con presencia en varios países. El holding se llama Global Social Management y en pantalla estamos viendo los números de registro que cualquiera de nosotros puede verificar. El G-Goss llegó a una plataforma basada en un modelo de negocios que ha contribuido a el éxito de grandes muy famosos como Uber, Airbnb, Amazon y Netflix. ¿Pero qué hace G-Goss? Conecta a los principales compradores de oro del mundo con las refinerías y proveedores a nivel mundial. La trayectoria es de 12 años, somos más de 3 millones de clientes, tenemos presencia en 150 países y tenemos más de 1.000 millones de euros en activos, siendo socios de esta compañía. ¿Por qué oro? Se preguntarán ustedes. Porque es una protección contra la inflación, es un oro con valor eterno, riqueza real, un instrumento financiero ya conocido, cualquiera de nosotros sabe lo que es este metal precioso, tiene alta liquidez y es una herencia ideal. ¿Ok? Acá les voy a mostrar... Ven acá en pantalla les voy a mostrar la presentación que tienen los lingotes. ¿Ok? Que ofrece la compañía. También en pantalla estamos viendo el lingote de la marca que tiene la compañía. Esta marca, ya que tiene conexión con las principales refinerías, sacó su propia marca y es la que vemos en pantalla. ¿Ok? Estos lingotes están certificados por la LVMA y la DMCC. Y como a tu curioso, la LVMA es quien certificaba el oro de la reina Isabel. Ok. Puedes tener tu patrimonio en oro físico o en otros activos financieros de la plataforma. Ya les voy a mostrar un poquito de ellos. Son estos que están acá. Es un sistema, un ecosistema financiero bastante completo. Va desde oro físico, criptomonedas, notas convertibles en acciones y NFT. Es decir, es una empresa que va en vanguardia. Hay dos oportunidades empresariales. Puede ser cliente, comprador o socio comercial. Siendo socio comercial, debes comprender los términos y condiciones de la plataforma, las políticas y protección de datos, los términos de acuerdo y comparación para poder hacer una inversión con conciencia. Siendo socio comercial, tu negocio siempre estará contigo. Tu oficina estará donde tú te encuentres y los ingresos dependen únicamente de ti. Tenemos varios programas. Entre ellos está el programa de Golset. El programa de Golset te ofrece 8% de descuento, custodos del día de esto de oro con bóvedas acorazadas, impuesto, fijación del precio a 14 días, garantía de cumplimiento y la información financiera de cómo está el oro en el mercado. Tenemos acá un ejemplo. Teniendo la suscripción PRO de 385 euros que tienes que invertir, tienes todos los beneficios que ves en pantalla y teniendo tus primeros seis suscripciones, obtienes 750 euros de ganancia. Y a partir de ahí, por cada tres suscriptores, obtienes 750 euros. ¿Ok? Cuando tengas ya una carpeta de los primeros doce clientes, obtienes una bonificación de 2.250 euros. También tenemos el programa de Fractal. Global Social Management ha lanzado una emisión de notas convertibles en acciones que tienen una fecha estimada de salir al mercado cursátil del 31 de diciembre de 2025. Con esto puede ser copropietario de una empresa, recordemos, valorada en mil millones de euros. ¿Ok? Estos bonos están emitidos por el gobierno regulado de Canadá y poseen un código ISIN. Voy a mostrarles acá en pantalla. Poseen un código ISIN que pueden verificar cada uno de ustedes en la página ANA y puedes solicitarlo para que lleguen a domicilio o también, mientras te llegan, lo puedes descargar directamente desde nuestra plataforma. Entre los beneficios que tienen adquirir estos títulos son ganancias pasivas y ganancias rápidas. Entre las ganancias pasivas tienes un 18% anual y la revalorización. Y entre las ganancias rápidas tienes bonificaciones de Fractal 50% en títulos y 50% en oro. Estas bonificaciones, una vez siendo generadas, están disponibles a las 48 horas. Tenemos acá un ejemplo de proyección de ganancias. Este ejemplo que es del 4x4, un ejemplo en donde inviertes 1.800 euros y tienes tus primeros cuatro socios directos, obtienes una ganancia de 1.505 euros. Y si estas cuatro personas hacen, estos cuatro socios directos, hacen la misma gestión que tú, obtienes una ganancia de 10.130 euros. También tenemos la criptomoneda. Esta criptomoneda está en forma de gema, es decir, es una criptomoneda que está en premio. Es una moneda creada en un protocolo lanzada por, recordemos, una empresa que tiene dos años de trayectoria, una comunidad de tres millones de clientes. Cumple una felicidad, una finalidad. Voy a dejar de compartir pantalla. Estamos en vivo, repito. Y vuelvo a compartir. Ok. Nos quedamos por acá, ¿cierto? Nos quedamos por esta parte, qué pena. Sí, sí, correcto. Listo. Bien, les decía... En esta suscripción PRO, haciendo una inversión de 385 euros, que son los que están acá, y teniendo los primeros seis suscriptores, obtienes todos los beneficios que tienes acá, y tienes 750 euros de ganancia. Y a partir de ahí, por cada tres suscriptores, obtienes estos 750 euros, que con una cartera básica de tus primeros 12 suscriptores, obtienes 2.250 euros. Ok. Estas son las notas de fractal que les dije. Repito que Global Social Management me han lanzado estas notas convertibles en acciones, que son estas que están acá. Ok. Tienen una fecha estimada de salir al mercado bursátil del 31 de diciembre de 2025. Ok. Están emitidas en Canadá y poseen un código ISIN, que es el que está acá. Estos los puedes solicitar para que te lleguen a tu domicilio o los puedes descargar directamente desde la página. Ok. Aquí están los beneficios de los que les hablé. Ganancias pasivas, el 18% anual y la revalorización. Ganancias rápidas, bonificaciones de fractal, 50% en títulos y 50% en oro. Estas bonificaciones disponibles a las 48 horas de ser generadas. Estos los ejemplos de fractal, 1.800 de inversión en euros y tus primeros cuatro socios directos tienen una ganancia de 1.505 euros. Y a partir de allí obtienes, si estos cuatro socios que ves en pantalla hacen la misma gestión que tú, 10.130 sería tu ganancia. Ok. Acá tenemos la criptomoneda, ok, que está en forma de gema, que está en preventa, ok. Recordemos que está lanzada por una empresa de 12 años de trayectoria, cumple una finalidad y tiene un beneficio muy llamativo que es el staking. ¿Qué significa? El staking que generas un interés compuesto del 0.1% al día. Cuando se lanzaron, que fue en diciembre del año pasado, estaban a 1 euro. Entre los paquetes de ESN y los paquetes de GigoCoin están desde 450 euros hasta 39.900 euros y a profundidad todo lo que queramos, ok. Recordemos que a mayor inversión, mayor ganancia. También tenemos los NFTs que no son más que arte en digital. Era una edición limitada de 60.000 ejemplares y disminuye su número y así se valoriza, se hace una quema constante de ellos, ok. El precio de lanzamiento fue de 500 euros y ellos poseen un beneficio muy llamativo que es el farming. Por 10 NFTs que tengas, empleando el farming, obtienes 10 GigoCoin al día y por 10 NFTs en 100 días, obtienes 1000 GigoCoin. Bien, ¿Cómo retirar las ganancias? Se preguntarán ustedes. Muy fácil. A través de transferencia bancaria, por oro físico o lo canjeas por alguno de los activos del ecosistema financiero que acabamos de ver. También el programa de liderazgo, ok. Esta carrera de liderazgo es un programa que no se compra, se gana haciendo un trabajo bien hecho para la empresa. Esta comunidad te premia, ok. Y bueno, a quien no le gusta pues ser reconocido. Lo más importante, lo más llamativo, ok, es que genera ingresos residuales. ¿Qué son ingresos residuales? Ya les voy a mostrar acá. Acá en pantalla, en mi pantalla de la cámara, estoy mostrando el libro de Juan Diego Gómez, que es uno de mis mentores. Juan Diego Gómez hizo este libro una sola vez y a partir de ese trabajo bien hecho, por cada libro que se venda, genera un ingreso residual que le llega directamente a su cuenta. Ese es el ejemplo de ingresos residuales que también recibimos acá en el programa de liderazgo, ok. Es acumulativo. Tenemos desde el líder 1 al líder 15. Un ejemplo sería un líder 5. Un líder 5 por cada suscripción obtiene 37 euros, ok. Y por cada base de inversión 133 euros de ganancia. Ok, tenemos acá los botones de liderazgo, que es un reconocimiento que nos hace nuestra comunidad TLC, que van desde Ejecutivo Plata hasta Líder 15. También tenemos a partir de ahí muchos premios y reconocimientos. El primero de ellos es el reloj de liderazgo, que vemos en pantalla, y a partir de ahí muchísimos otros reconocimientos. Por cada liderazgo que acumules, hay reconocimientos como los que ves en pantalla. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra empresa está asociada con las principales marcas prestigiosas. También tenemos este crucero que está acá, que se obtiene un viaje por este crucero con todos los gastos pagos, haciendo una competencia sana. Y a partir de ahí tarjetas, carros y camionetas, Mercedes. ¿Cómo triunfar en el negocio? Ok. Implementando la metodología VLC, tenemos un sistema educativo bastante completo. Conferencias en línea todos los días, tenemos una página web de soporte, reuniones de negocios en diferentes ciudades, eventos regionales, conversiones internacionales y trabajando en equipo, que es lo más importante. Recordemos que un imperio no se ha construido trabajando solo. Ok. ¿Cómo iniciar? Muy fácil. Realizando un registro gratuito, leyendo con atención los términos y condiciones, cumplir con las políticas de verificación, adquirir mínimo un producto de la plataforma, conectarse al 100% a nuestro sistema educativo, trabajar y ganar. La persona que te invitó a esta sala está en las completas facultades para guiarte en este proceso. ¿Por qué llegó? Vamos a hacer un resumen. Es una compañía con 12 años de experiencia en el mercado, es un producto con popularidad histórica, es un sistema rentable, ganancias rápidas, ganancias residuales, muy importante, sin autoconsumo. Un sistema educativo ya aprobado, único sistema financiero bastante completo, que va desde tecnología de oro, DeFi, NFT, criptomonedas y DAO. Haciendo esto, haciendo una inversión con conciencia, pues podemos de verdad cumplir nuestros sueños, así como muchos de los que estamos acá en sala están cumpliendo los sueños. Quiero cerrar de verdad con una frase de Steve Jobs que dice, tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo los sueños de otra persona, vive los tuyos. Entonces, bueno, quiero de verdad darles la bienvenida a esta maravillosa herramienta que a muchos de verdad que se han atrevido, pues les ha cambiado la vida. Tanto así que tenemos un testimonio ganador el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, y quiero darle la bienvenida a Leonardo González. Este socio nuestro es de Argentina, tiene tres años y cinco meses ya sabiendo de esta maravillosa propuesta. Es casado, tiene cuatro hijos y bueno, tiene una maravillosa historia, no les adelanto más. Y la sala es tuya, Leonardo. Abrazo y dime. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un placer la verdad poder estar acá en esta sala para mí. La verdad que muy contento por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha abajo? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que increíble la información. Recuerdo cuando, bueno, yo la escuché por primera vez. No había estas diapositivas, pero bueno, hoy ya el negocio va evolucionando, va creciendo. Así que bueno, le voy a contar un poco brevemente de mi historia, porque bueno, si no vamos a estar todo el domingo y no quiero que estén todo el domingo acá en sala. Así que bueno, gracias por estar conectado de todos lados. Bueno, como dijo acá nuestra gran líder, yo vivo en Buenos Aires, toda la vida vivo acá. Tengo hoy 45 años y soy papá de cuatro hijos hermosos. Tengo dos hijas mayores con mi primer matrimonio. Y después tengo dos pequeños, una nena Jazmín y mi hijo Benja, que son obviamente mi locura. Que son de mi pareja actual, ¿no? La verdad que algo increíble para las personas que tenemos hijos. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, Leonardo González se crió en un barrio, la verdad que en un barrio muy humilde, acá de Partido General San Martín, justamente donde estoy viviendo. Hoy vivo en otro barrio. Y bueno, la vida cuando uno empieza a, la mayoría de las cosas, las personas nos pasa cuando nos empiezan a faltar muchas veces esta herramienta de dinero. Bueno, nos formamos y la vida nos va enseñando. En el caso mío, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero bueno, tuve la universidad de la vida, que es la que te va enseñando. No tengo solamente estudios primarios. Y bueno, ya a los nueve, diez años faltaba esta herramienta, en mi casa siempre faltaba el dinero. Entonces me hice con un amigo, nos hicimos un carrito de rueda de bicicleta y empezamos a juntar cartón, botellas en la calle, para obviamente, para tener nuestro dinero, porque la verdad yo no podía pedirle dinero a mi papá, porque siempre sabía que faltaba dinero en casa. Y bueno, ya de muy chiquito, emprendedor, haciendo cosas, ¿no? Después trabajé por muchos, muchos, muchos empleos. La verdad que bueno, fui ayudante de mecánico, ayudante de chapista en mi adolescencia. Y después, bueno, a los trece años, ¿qué pasó? La vida nos enseña todo el tiempo. Paseció mi viejo, acá le hicimos viejo a los padres. Paseció mi viejo y bueno, la verdad que ahí como que me cambió, me cambió todo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Empecé a agarrar, me empecé a enojar con el mundo, me empecé a enojar con todo el mundo por lo que había pasado. Y empecé a agarrar las malas juntas, las malas juntas, o sea, eran las malas compañías. Y bueno, era un adolescente, un preadolescente, y empecé a juntarme con gente incorrecta, con gente, acá se juntan en las esquinas, empecé a juntarme con gente que no correspondía. Y empecé a ir a ver a mi club, que bueno, yo era fanático. Ahora no soy fanático, bueno, ya pasó un momento, ¿no? Era fanático de River Play, y bueno, ¿qué pasó? Es muy importante siempre con las personas que nos relacionamos. Y terminé, obviamente, si iba a la cancha, terminé juntándome con la gente que viva la barra, y terminé siendo, obviamente, personas de la barra de River, ¿no? Donde, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Suceden todo tipo de cosas, donde, bueno, algunas cosas no voy a contar, obviamente. Donde, la verdad que uno tiene que hacer cosas incorrectas, por las malas compañías, las malas situaciones. Y bueno, la vida, la verdad que, bueno, como siempre decimos, la vida te enseña, te golpea, y hay que levantarse, hay que seguir. Y creo que eso fue lo que a mí me sirvió, en todo ese aprendizaje de adolescencia, para forjarme, para forjar mi carácter, y saber que siempre se trata de caernos y levantar, de caernos y levantarnos. Es la única manera, ¿no? Porque la vida se trata de eso, todo el tiempo nos van a pasar retos, adversidades, como uno lo quiera llamar. Así que, no se pongan mal si hoy están pasando una necesidad o una situación, la vida se trata de eso. Y bueno, siempre, todo tiene un porqué, ¿no? Para algo está pasando. Entonces, pregúntense, ¿para qué está pasando? Seguramente está para pasar al siguiente nivel, o para que nos deje ese aprendizaje, la situación que estamos pasando. Por ahí, en el momento ese, no nos damos cuenta, o por ahí, no tomamos la dimensión de por qué justamente Dios, el universo nos está poniendo en esa prueba, pero siempre es para algo, ¿no? Así que, bueno, fue una adolescencia dura, acá le hicimos heavy en Argentina, y bueno, me enseñó muchas cosas, y bueno, me empecé, obviamente, a juntar con gente incorrecta. Después, a los 22, casi 23 años, fui papá de mi hija mayor, donde, bueno, ahí me empecé a juntar de las personas que no correspondían tanto, que no valían tanto la pena, y ¿qué pasó? Empecé a trabajar. Ahí mi vida cambió, la vida de un trabajador, ¿qué es lo que pasa? Hay que comprar pañales, hay que pagar las cuentas, y bueno, ahí nos pasa como le pasa a la mayoría, empezamos de vuelta a estar en el sistema, y la verdad tenía un buen empleo, dentro de todo, porque, bueno, trabajaba en la recolección, como empecé como barrendero, después trabajé como chofer en logística, toda mi vida trabajé de chofer, de camión, de camioneta, y mi último empleo fue trabajar en la recolección de basura, que es de chofer, de camión, y acá le dicen basurero, en Argentina le decimos basurero. Es un trabajo donde se trabaja muy poco, donde se paga dentro de todo un poco bien, pero bueno, ya la verdad que me sentía muy incómodo, y la verdad que quería buscar algo más. ¿Qué pasó en ese camino? Bueno, pasé el... Creo que para mí fue el reto más grande de todos los que tuve en mi vida hasta ahora, que fue la separación de mi primer matrimonio, porque bueno, ahí cuando uno se separa, se separa, empiezan a pasar un montón de cosas que... Abogados, intermediarios, y bueno, sabemos cómo pasa esto, pero los más afectados son los pequeños, y bueno, para resumir, fue algo duro, porque no podía ver a veces a mis hijas, todo, pero bueno, ¿qué pasó? Estaba pasando un gran reto, pero me pasó lo mejor que me puede haber pasado en la vida. En ese momento conozco a mi mujer actual, que es la persona que... La única persona que me apoyó en este camino, ni siquiera a mi familia, ni siquiera a mis hermanas, así que por algo siempre no, para algo también suceden las cosas, así que pregúntense que... Si por algo están pasando una situación, es porque obviamente el universo, Dios quiere que pasen al siguiente nivel. Así que ahí conocí a mi esposa, la persona que amo, la persona que me apoyó desde el minuto cero, y bueno, me sentía como la mayoría afuera. Les voy a compartir un poquito la diapositiva que armé. Ahí estoy acá para compartir, así, aparte de escucharlo, lo pueden ver. Y a ver, vamos acá. ¿Se puede ver ahí? A ver, creo que lo veo ahí a Gaby. ¿Se ve Gaby? Diría, es bueno. Bueno, eso era yo, mi último empleo. Tomé una foto, porque de los otros empleo, como no tengo fotos. Y después, bueno, era fanático de una banda de Argentina acá de rock, que la vine a hacer. Y bueno, esa era mi vida, como les comentaba. Iba a trabajar, pagaba cuentas, no tenía dinero para nada, tarjeta de crédito de todos los colores. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué es lo que me pasaba? Bueno, justamente eso. Sobrevivía, como la mayoría. Y empecé, no soy una persona muy inteligente, esto lo quiero decir bien, pero me empecé a observar cómo había terminado mi papá, cómo había terminado mi tío, cómo habían terminado la mayoría de las personas de mi familia. Y la verdad que me di cuenta que no terminaban de una buena manera, o sea, no los veía felices. Y como siempre digo, después de leer tantos libros que hoy, me encanta leer, soy un elaborador de libros, yo hace siete años que estoy en esta industria, y hace tres años y cinco meses que estoy en esta maravillosa compañía. Pero bueno, los libros cambiaron, siempre le digo a la gente, los libros cambian el corazón y la mente de las personas. Así que les sugiero que lean mucho, lean mucho porque se van a convertir, no siempre hablando del liderazgo de la compañía, se van a convertir en un líder de vida. Entonces ese es mi mayor consejo. Entonces hice caso a lo que me dijo un mentor y empecé a leer y transformé mi vida. Ya no me sentía bien yendo a trabajar, no me sentía feliz. Tal vez a algunas personas le pasa, tal vez a algunas no. La verdad es que yo ya no me sentía feliz cumpliendo horarios, diciendo que mi jefe me diga qué tenía que hacer un sábado, un domingo, o cuándo me tenía que ir de vacaciones. O sea, los libros empezaron a impactar en mi mente, en mi corazón, y bueno, me empecé a tomar muy en serio y a anhelar esto de la libertad financiera, de construir algo, de aportar valor. Porque la verdad no venimos de este mundo, como lo dije, a sobrevivir. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas cuando tenemos un empleo, estamos parte del sistema. Hasta que, bueno, tomé la decisión de hacer un cambio, gracias a un amigo, me compartió una oportunidad, ya venía buscando, obviamente una oportunidad real y tangible. Y soy un amante de la industria del network marketing. Así que si ustedes, las personas que están acá, son invitados y no saben por ahí lo que es esta industria, conténtense con la persona que los invitó, que le puede dar una información valiosa de lo que pueda ser una oportunidad tan grande como esta en sus vidas. No voy a hablar nunca de dinero, porque para mí, yo no hablo nunca de dinero, el dinero es la consecuencia final, yo voy a hablar de la transformación, de la persona que se puede convertir, que para mí es lo más importante, es lo más importante que podemos dejar en este mundo. Y ese era yo. Así que, bueno, para que puedan ver que es real, yo nunca fui a la universidad, me crié en un barrio donde pasaron muchas necesidades, pero siempre con sueños, siempre con sueños de salir adelante, siempre con ganas de ir hacia la vida que creo que merecemos toda, una vida de tranquilidad, que el dinero deje de ser un obstáculo en nuestras vidas, que disfrutemos de nuestros seres queridos, que es lo más importante para mí, disfrutar de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Así que, bueno, acá quiero compartir el flyer cuando entré a la compañía, hace unos poco más de tres años. La foto que está en el CV a izquierda arriba, es mi primera presentación de negocio, estoy ahí con un gran amigo Lucas Cobar y mi patrocinador Mariano Rosales. Y la chica que está al lado es una amiga, que es una de mis mejores amigas, que es la primera persona que le presenté el negocio en el Hotel Savoy. Y después si pueden ver a la derecha la foto hacia arriba a la derecha, también era mi segunda presentación, por eso la puse ahí. Estas dos personas son parte de la compañía, así que para que puedan ver cómo fue el comienzo. Y después, bueno, abajo a la izquierda ya teníamos año 2019, comenzando ahí en el Hotel Savoy, presentaciones en reuniones de negocio, en centro de negocio. Y bueno, y la foto que tengo abajo para mí es muy importante, porque bueno, fue la foto que cuando llegamos al ir con estas dos personas, estos dos grandes amigos que me regaló esta compañía. Por eso para mí es muy importante, y bueno, me cuesta, me emociono un poco, es lo más preciado que tiene este negocio. Rodearte de estas personas increíbles, rodearte de aprender de estas personas maravillosas que todo el tiempo están al lado tuyo. Porque es la única manera de crecer, la única manera de trabajar en equipo, de trabajar en comunidad. Y afuera no pasa eso. En mi empleo, por ejemplo, cuando yo llegaba tarde, ya me sacaban el camión que tenía aire acondicionado, virus eléctrico. En un empleo uno tiene un techo. Y acá uno tiene un techo. Yo quiero que le vaya bien a mi compañero Constantino, claro que sí, porque es una persona increíble, se convirtió en mi gran amigo. Quiero que le vaya bien a mi amigo Oriberto, ¿cómo que no? Entonces, ¿por qué? Porque sé cómo funciona la ley universal. Y acá vamos a aprender muchas cosas que por ahí dentro del sistema no lo sabemos. Pero así que los invito a que se nutran, a que lean, a que escuchen audio, y a que lleven a su vida al siguiente nivel. Bueno, después esto ya es parte de la comunidad. Ya tengo equipos en varias ciudades, en otros países también. Y bueno, es parte del crecimiento. Hoy soy líder 4 dentro de la compañía, trabajando para el liderazgo 5, con una meta ahí fuerte. Y bueno, y eso es lo que hago hoy. Para mí, sinceramente, chicos, yo amo esta profesión del network marketing. Amo este negocio. Porque nosotros podemos trascender en la vida del prójimo. La persona que a mí me compartió la información, yo voy a estar agradecido toda su vida. ¿Por qué? Porque gracias a él, yo la tomé la oportunidad, la tomé en serio, desde el día cero, la tomé y la hago desde el primer minuto profesionalmente, todos los días me lo tomé muy en serio, y he cambiado mi vida. Entonces, voy a estar agradecido eternamente. Entonces, ustedes, si la toman esta herramienta, de la manera que corresponde, pueden transformar sus vidas también, en la vida de muchas personas. Es un negocio que ustedes van a trascender en la vida del prójimo. Es un negocio donde ustedes pueden, obviamente, desarrollar ese liderazgo, ese potencial que tenemos ahí guardado, congelado, que en ningún lado nos enseñaron. Entonces, agarren bien la oportunidad, porque es una oportunidad, que sí puede hacer algo increíble en sus vidas, y en la vida del prójimo. Bueno, acá hay, la verdad, como todo trabajador, trabajaba, pagaba cuentas, sobrevivía, no podía viajar ni a retiro, iba a retiro porque me quedaba el empleo. Retiro es una ciudad cercana, acá en Buenos Aires, para los que no conocen, es acá cerca, a 20 kilómetros. Pero es la realidad cuando uno trabaja y vive día a día, porque por no es que uno gane un poquito bien, ¿qué pasa? Uno gana bien, pero ¿qué pasa? Más ganás, más gastás. ¿Por qué? Por falta de educación financiera, por falta de libros, por falta de conocimiento, por falta, obviamente, de tener la información correcta. Y bueno, y suceden muchas cosas. Acá, he empezado a conocer mi maravilloso país. Hemos tenido también la oportunidad con algunos socios de ir a otros lados. La foto que está arriba es una ciudad muy linda de Santa Fe. Abajo hice la ruta del vino, que es una ruta llena de viñedos acá en el norte de mi país, que bueno, está Salta, Tucumán. Abajo estoy en Salta, Argentina, que también es una provincia hermosa. Conocí la nieve, que nunca la había conocido. O sea, estas son cosas importantes. Son importantes, pero no son tan importantes. Pero ¿qué le quiero decir? Que lo pueden lograr con el negocio. Lo pueden lograr. Lo pueden lograr. Para mí lo más importante es la última dispositiva. Ojo, es una opinión personal mía, ¿no? Los viajes son lindos, también es muy lindo compartir con socios, con amigos, pero fíjense lo que puede dar una oportunidad solamente en tres años, ¿no? Dentro de una empresa increíble. Y ustedes también lo pueden hacer. Y arriba estamos ahí en la manito de Punta del Este con los socios. Fuimos a recibir ese relojito de oro hermoso que nos da esta gran compañía, este gran estatus. Así que bueno, nos fuimos a conocer Punta del Este que yo lo veía en la televisión. Lo veía como muy lejos, es un lugar muy caro. Justamente acá está en sala mi gran amigo Constantino. Hemos pagado un champagne de 200 dólares, no quiero decir por eso, pero lo quiero decir, lo veía esto muy lejos, chicos. Y hoy es natural salir y viajar, tomarse un avión, es algo que es parte de la vida de uno, ¿no? Y la verdad que esto lo soñé hace años cuando leía los libros, cuando anhelaba tener la libertad financiera. Y bueno, para mí libertad financiera, para mí, para mí libertad financiera es tener el control de mi vida, ser el dueño de mi tiempo. Y para mí es esto, libertad financiera, compartir de los seres más queridos de mi vida, de mi vida, que son mis hijos, mi esposa, de estos momentos increíbles con amigos. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces por ahí entramos al negocio y queremos vehículos, queremos viajes, que está bárbaro y es respetable casa, pero creo que lo más importante primero es tener la utilidad del tiempo, porque cuando uno tiene el tiempo pasa a ser el dueño de su vida, porque decide a qué hora se levanta, decide qué hace con su tiempo. Entonces, la verdad que es increíble este negocio. Ahí comparto lo que no pude hacer con mis hijas mayores, mis hijas mayores se me fueron a la vida, tienen 22, 20 años y ahora qué es lo que hago con esta herramienta increíble que me dieron en esta oportunidad, disfruto y la utilizo para disfrutar de lo más valioso para mí que son mis hijos, mi esposa. Llevo mi hija al jardín y la voy a buscar cuando mi hija actúa estoy rodeado de madres, ¿dónde están los otros papás? Están trabajando. Entonces, es muy importante para que tengan conciencia de lo que es esto. Y la foto que está abajo a la derecha la quise poner porque recién hablaba de esa reflexión que uno ya viaja, empieza a ayudar a sus equipos que están en otras ciudades, en otros países, que es común en la vida del nerd worker. Esa foto que está abajo a la derecha cuando viene el último viaje de salta, miren la cara de mis hijos. Y es increíble, increíble lo que es este negocio y lo que se puede lograr. Así que bueno, eso le quería compartir. Que hoy tienen una oportunidad real intangible en sus manos, que tómenla, tómenla, agárrenla y obviamente disfruten del proceso. No va a ser fácil, nosotros no estamos invitando a las personas acá para que se hagan millonarios, se compren un helicóptero en una semana, eso no sucede, eso no sucede, esto es construir, pero vale la pena. Como lo dice el gran gurú y mi gran maestro, Robby Kiyosaki, de dos a cinco años se puede lograr. Yo en un año y ocho meses pude dejar uno de los mejores empleos en Buenos Aires. hoy ya hace casi dos años me dedico profesionalmente a esta industria, a este negocio y disfruto de lo más valioso, de estar en una sala con ustedes, de mis hijos, de los amigos, así que muchas gracias por la invitación y a la orden para lo que necesiten. Bendiciones para todos. Gracias. Leonardo, gracias a ti de verdad por ese testimonio tan ganador y tan inspirador y fíjense, una decisión que tomó Leonardo le cambió la vida a él y a su familia. Entonces, pues nosotros los invitamos a tomar esta herramienta de verdad con conciencia y les aseguro que todos van a empezar a cambiar su vida y a lograr sus sueños que todos queremos y anhelamos. Los dejamos pues de verdad, les deseamos un domingo maravilloso y vamos a mostrarles la invitación para el próximo evento que tenemos que es el día miércoles en nuestro flyer. Los dejamos que tengan un maravilloso domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!